chicas buenos días viene a Walmart caminando porque la tarjeta de la memoria ya donde ya estaba llena porque viene caminando a comprar viene a Walmart no se oye porque hay mucho ruido por los carros ahí está Walmart en el letrero de allí, está Walmart ya dejé a Robertito al bus y ahí me vine para acá y ahorita ya voy para la casa caminando me vine porque está bueno, bueno el día solo vine por una tarjeta y por una libreta y unos lápices y ya voy a mostrar miren donde voy en el verano nosotros caminamos más porque no está bonito para caminar en el frío se ponen los blocos miren está Amazon el carro de Amazon miren un chingazo café al diner el carro no, el dueño o el que lo maneja yo creo que ya voy a salir voy a caminar más seguido ya porque la flojera ahora sí me invadió ahí está otra plaza miren hay muchos locales hasta Don Quindona la ardillita también anda feliz porque no está valiente hoy miren aquí hay bastante leña chicas aquí hay aquí la leña sobra pero aquí no lo usa aquí uno no hace tortillas chicas en la lumbre solo hace una tortilla pero en la estufa pero no en lumbre así con leña miren cuanta leña si esa leña los hallara mi hermana mi mamá se lo llevan pero como aquí nos hacemos tortillas en un fogón bueno nos lo llevan aquí andamos ya se hizo traer muchas cosas porque ella trae a los carmol entonces me decía mi vecina tú vienes caminando de Walmart y le decía sí y le decía ¿por qué? ¿no tienes carro? ¿o qué? no me dijo si tengo carro y una a una vez me dijo ella tiene dos carros chicas bien buena mi vecina me dice tengo usa mi carro usa uno de mis carros me dijo me estaba dando la llave chinga de verdad me estaba dando la llave la vecina le digo no gracias le dijo yo me voy caminando porque yo quiero caminar me dice oh dice está bien entonces yo pensé que porque no tenías como moverte le digo no yo camino porque quiero caminar dice ok está bien le digo gracias de verdad mil gracias no hay problema usar cualquier cosa que necesiten aquí estoy yo con mi vecino solo traje mi mochilita y no traje nada solo viene por la tarjeta y por la por una libreta y borrador chicas y lápiz que no tengo me voy a la escuela no tengo borrador luego a Marta le ando queriendo Marta apresenme tu borrador me regaló uno chicas pero lo perdí y ella me regaló un borrador y me dice tengo ven yo púselo yo tengo más en la casa con penita pues lo agarré pero ya lo perdí no voy a comprarme borrador voy a comprar todo lo que necesito mi libreta porque la libreta que tengo ya está que da lástima pobre mira el guaguau el guaguau de ese moro también está ladrando me dirá por qué anda está loca así ay chicas le digo que ya voy a llegar casi no importa pero mi cama tiene que estar arreglada ¿cuánto está limpio? ahorita voy a cocinar voy a hacer unas este alitas como en caldo con arroz voy a limpiar mi cocina porque mi cocina la limpia ayer pero no lave la olla que hice la barbacoa lo voy a lavar voy a hacer todo ahorita me duele los pies el sábado me usé tacones chicas y aún así me duele unos pies les estaba contando a mis primas que este hasta se les hizo raro que dicen no cargas tacón porque chicas yo amo los tacones pero ya tiene tiempo que yo como que los dejé de usar mucho ay no chicas ahora me pongo tacones y otro día no me puedo levantar ya la pues me decían ay te vas chiquita pero como no cargaba yo tacones pues más más corta me miraba yo más chiquita me dice mi primo oye manita para tú parece que ay y ahora se tiró el agua pero que estás más chiquitita manita es que no cargas tacones le dicen eran de la risa ay mi señor y yo y me había comprado unas zapatillas ve que les mostré creo que les mostré unas zapatillas bajitas así como de los taconcitos así tampoco no me gustan así demasiado chiquititos pero y ni me los puse ay chicas pero es que cuando cuando uno es ahora sí que es dueño de la fiesta uno no se sienta chicas uno anda para arriba para abajo para arriba para abajo a ver ni de comer da tiempo ay ay si vas como invitado pues esa es otra cosa porque vas y te sientas y ya pero como dueño de la fiesta no te puedes sentar chicas tienes que andar para ir a probar eso ya sueltas son como a las doce y media me he desayunado ahorita voy a desayunar voy a calentarme un poquito de barbacoa que tengo aquí que solo un poquitito sobró chicas como para la prueba además de ahorita quiero que esté con pan déjenme a ver que vamos a desayunar ahorita aquí ahorita voy a recoger aquí porque miren mi cocina está un desastre mi estufa todo y tengo que limpiar primero no voy a desayunar primero después de ver como se llena ya que llena la tripa me mordió ya que llena la tripa entonces ya ya entonces me pongo a limpiar ya porque tengo mucha hambre ok la dejo nos vemos un ratito chicas ya terminé de cocinar no sabes hacer hice el caldo de pollo me salió riquísimo el caldo de pollo chicas riquísimo riquísimo estas alitas son para mis hijos chicas porque ellos el caldo de pollo pues no las comen yo mejor voy a hacer hice estas alitas miren aquí para que ellos coman esas son las alitas y aquí está el caldo de pollo eh y el caldo de pollo me salió riquísimo 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 ay dios saluda baby di hola chicas ay ese peludo quien toma el peludo que lo es feliz para él ay no sé porque es mordita no me gusta que en casa se vea oscura ay yo parezco romeo me siento en el sofá de allá del loco me vengo me siento en el sofá de la sala ahorita me voy para mi cuarto me siento en el sofá de mi cuarto tiene esos miñequitos de mi mente que pillo mal romeo hombre voy a terminar de limpiar y nos vemos hartito ok aquí estamos nosotras ya acabamos ya acabé de hacer tortillas son a las casi 10 de la noche las patas casi son las 10 de la noche hice tortillas para su lonche de veto y las hice así y ya y ya y ya ya acabé de hacer la tortilla nomás le hice 5 pero están como los discos de antes así de los grandototes así igualito dice que porque manda por eso y ya pues hice nomás 5 5 amores 5 las tortillas grandotototas como los discos de antes así le hice nada más con 5 tiene para que a reventar ya termina y a este pues ya que ya te vamos a dormir dice huevito con arroz amorito tú comiste mami comiste oh hice wings vean lo que le da miedo kevin le hizo salsa le echó oh kevin le puso este que le puso este le puso pa'l encima hola chica ah y también él va a saludar mira saluda mi amor hola hola chica di hola chica acá pues ve la cámara hola chica eso eso vean vean ella sabe saludar entonces este haz la letra la letra de tu nombre mi amor chica Ay, mi vida hermosa, yo lo amo más que más. ¿Tienes los zapatitos que les regalaron en su cumpleaños? Están bien chulos, nomás que están un poquito grandes. Lo que hicimos el día de hoy, vamos a ver Tele nomás un ratito y yo ya tengo sueño. ¿Kevin ya sacaste la basura? ¿Kevin me sacaste la basura? Mami, yo voy a darme boca de abajo y te voy a darme. Ves, lleva lo que haga Pipi. Primero va a llevarlo a Pipi. No, ve tú. Muévete. Y pues ya, ya. Y esto es todo lo que hicimos el día de hoy. Levanta este papel, Melanie. Miren, esta es una batería de mi cámara. A ver si es la misma. Y mira aquí. Esta es una de las tiendas online. Voy a sacarla aquí. ¿Kevin saca Romeo? Y es una chica, una batería. Pero si mire cómo viene de cubierta. Tiene bien, bien protegida la batería. Oh, mira. Oh, cielo. Miren. Esta. Cosititita me costó veintitantos dólares. Esta cosititita. Me salió como veinticinco, veinticinco, veintiséis dólares esta. Pero ya llegó. Está bien, chicas. Vamos a ver. Bueno, chicas. Ahorito, bájale volumen a tu tabla, mi amor. Bájale volumen. Bájale volumen, por favor. Ok, bájale volumen, por favor, mi amor. Ok, bájale, pues. Ok, chicas. Ya está aquí. Les dejo el video. Pues ya se terminó nuestro día. Miren que está el tremendo de Betito. Y este. Pues ya está aquí nada más, chicas. Estoy cansada. Y ahorita me voy a cambiar para dormirme. Y bueno, que pasen muy buenas noches. Que duerman bien. Que se levanten con bien. Primeramente Dios, así sea. Y pues, hasta aquí les llegó el video. Cuídense mucho. Y nos vemos para el próximo video, chicas. Bye. Saluden, mi amor. Diles, bye a las chicas. Hola, chicas. Bye, diles. Bye. Acá, pues, ve la cámara. Bye, chicas. Bye, chicas. Eso. Bye, chicas. Ay, ya, también ya se despidió de ustedes, chicas. Bye, bye. Nos vemos al próximo video.